Música Ok chicos sean todos nuevamente bienvenidos al capítulo de hoy Acabo de darme cuenta de que me caí de por allá arriba y no se como Y no quedo en este momento grabado Pero recapitulemos Hemos ido pasando por medio de unos tubos o de unas partes de madera Donde tenía que hacer equilibrio y me caí porque unas moscas me empujaron Y llegué a dar a este lugar Vi que un bicho mató a otro bicho Con una flecha en la cabeza Así que vamos a ver que nos trae el capítulo 8 el día de hoy ¿Dónde estará el personaje muerto? Vamos a ver si lo veo El lío Es que ya no sé Por donde ir Pero vamos a defendernos de la mejor manera posible Igual Ya ellos saben estoy totalmente armado No dudaré en usarla En tal caso me obliguen Tengo una cámara Y estoy totalmente confiado De que les pueda hacer más daño De lo que ellos piensan Esto es como una tribu Hagamos lo mismo para que entremos en ambiente Siento que si leo esto Me van a venir a golpear Y no estoy totalmente conforme con que me golpeen Porque todavía quiero vivir Estoy totalmente consciente Vamos a rescatar a la esposa Así que espero lo lean En un momento lo pausen Y puedan interpretar lo que dice la nota Denle en el sentido que más ustedes deseen Y yo creo que me tengo que subir por acá Haciendo equilibrio Soy súper pésimo para hacer equilibrio Pero no importa Ya saben Tenemos que entrar en ambiente con el entorno ¡Wow! ¿Hola? ¿Es una ardilla Siento que me tengo que devolver Sí Siento la necesidad De que no es por allá Y como buena persona Me tengo que devolver Pero por acá no Dos por dos Cuatro 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 por cuatro Un montón Yo sabía Un dos tres por ti Que estás de De la piedra No Ya este man Que pepa se fumó Que pepa se metió Que está tan golpeado Ya todo se lo imagina Ya todo se le aparece Después del último Encuentro con Dalai Lama Bueno Yo creo que nos tenemos que meter Por este tronco Otro susto Me voy a ganar Lo sé Lo presiento No mires para atrás No mires para atrás Casi grito Están espantando Bueno Yo Vengas Yo como dijo Mickey Mouse A ver por lindo Oh fuck There's gotta be Some other way around Si yo también creo lo mismo Pero como usted y yo Somos iguales Entonces vamos a mirar Que hay Escucha Pero no haga tanto escándalo No es que me asuste Yo bien paniqueado Que estoy hermano Bueno Otra carta Vamos a ver Que dice la carta Y ahora Abre Abre A ver Chicos Recuerden igual Que ustedes Lo pausan Para darle El sentido A la historia Listo Yo creo que esta persona Está Viva O tengo alguien Que está haciendo Gemidos raros Del otro lado Eso no es bueno Exactamente Que pasa si me ve Me mata Me da un pico Pero no está solo Son varios Pero no tienen con que golpearme Vamos a ver Eso es bueno Vamos a ver Oh no Entonces El choque está Nuestro Es un chelito Ok 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 No confío en nadie, ay marijana, ¿no me vio? No, suerte, chao, uy, ese es el chupacabra, es un niño, un elfo, carajo, ese es ese. No me jodas, ya no tengo más batería, por aquí no es, sí, estoy en peligro, yo lo sé, no tengo batería, allá hay una batería. Permiso, que llegue yo. Ay, marica, oiga, ay, es un tupido, ¿a usted qué le pasa? Suerte, sapos. Déjenme revivir en paz. Ustedes me hacen mucho daño, no son tan amigables como yo esperaba. Ay, no me jodas. Ahora la puedes pasar y ir corriendo. Suerte. Eso ya lo grabé. Tiene que haber una forma de salir de acá. Ah, sí, por aquí arriba. No, vamos a gastar, bueno, si la apurita, sí. Un momentico, nos juramos, ta, ta, ta. No, 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 no. Ya, groggy, friki mortis part is game over. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles son las drogas de ese tipo con esta escuela? No. Venga a ver, mi hija, que la espera. No estamos solos aquí. Ok, dejaré para que lo lean. No, otra vez, no, otra vez, no, ahorita sí me asusté, ahorita sí me asusté. Pero por lo menos demen baterías, demen baterías, necesito pilas. No. 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 Así ...tenían destinos escritos ¡Clicca! ¡Péguele con la cámara! ¡Tírele las gafas! No sé, haga algo ¡Ey, en serio lo van a clavar! ¡Dos clavos! ¡Y ni siquiera lo desinfectaron! ¡Esto es nuestro ayuno! ¿Cómo me pudiera desconocernar? Bárbara, te perdéjame si desearme. No hay peor, ¿querLou? Usted no detrido el reggae. ¡No! 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 Ay, madre, que si lo colgaron Ya, se acabó Ahora rescate a Lynn, me mataron ¿Ahora quién me baja? No me diga que se iba a tirar de ahí ¡Ay! ¡Ay, parce H! ¡Uy, no! ¡Pobres manos! No tengo vendas Bueno chicos, este capítulo lo voy a dejar hasta acá para que Vean lo entretenido que está haciendo este bendito juego Me parece súper entretenido y tiene un desenlace Una historia espectacular No puedo creer que me esté entreteniendo tanto Espero, para los nuevos suscriptores, sea de gran ayuda, de gran apoyo Y los que quizás lo están jugando Y se estén enredando en algún capítulo Con estos videos pueden salir de ahí Ténganlo presente Así que chicos, les deseo una excelente tarde, noche, mañana Espero que lo disfruten Compártanlo ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!